CaixaBank podría seguir los pasos del Sabadell y trasladar su sede desde Barcelona a otro punto de fuera de Cataluña para protegerse de una eventual declaración unilateral de independencia y el gobierno español está dispuesto a ponerle un puente de plata en forma de decreto ley que le facilite la mudanza. La eventual salida del tercer banco español de la ciudad, Condal, es un signo de las turbulencias económicas que trae la incertidumbre política. CaixaBank decidirá en una junta extraordinaria el viernes si se queda o traslada a su sede y tras los bancos el desafío soberanista podría hacer pensar a otras empresas que es mejor desplazar su actividad fuera de Cataluña. Ambos bancos catalanes han sufrido pérdidas en bolsa de más del 5% esta semana como consecuencia del referéndum independentista ilegalizado del domingo. Gracias.